No puedo creer que hoy cumples quince años Tan solo ayer te tuve entre mis brazos por primera vez Siento que fue ayer Bailaba en celda sala con carita de traviesa Soñando tener alas y ser princesa Y ya ves, eres una mujer Frente al despejo no encuentro más A esta pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella Tan bella Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince De quince años Hay tantas cosas que admiro de ti Tu inteligencia y tu noble sentir Hermosa Me siento orgullosa Y aunque este mundo te quiera apagar Tus ilusiones deben brillar Guerrera Guerrera Amba y espera Frente al despejo no encuentro más A esa pequeña que llegó quince años atrás Mi estrella De quince años De quince años Abre tus alas y empieza a volar Sigue sin miedo en tu caminar Y sueña Dejando ella Si estoy llorando Si estoy llorando No es que esté triste Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Es la emoción de mirarte así Vestida de quince Vestida de quince Vestida de quince I'm never gonna look back I'm never gonna give it up No Please don't wake me now One, two, three, four This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life I howled at the moon with friends And then the sun came crashing in Whoa-oh-oh-oh-oh-oh Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh But all the possibilities No limits Just serpiphanies Whoa-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh I'm never gonna look back I'm never gonna give it up No, just don't wake me now This is gonna be the best day of my life My life This is gonna be the best day of my life My life ¡Gracias! ¡Gracias! This is gonna be, this is gonna be, this is gonna be Yeah, the best day of my life Everything is running up, everybody up now This is gonna be the best day of my life Sorry I'm breaking, breaking Breaking, breaking 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 ¡Suscríbete al canal!